La actualidad del mundo del deporte en el día de hoy la tenemos que hablar del club de fútbol Motril, un equipo que en el día de ayer consiguió un nuevo empate y de esta forma se mantiene invicto en el presente campeonato. 2-2 fue el resultado del partido que se jugó en Torredogimeno, en un partido en el que los motrileños saborearon la victoria hasta el descuento, ya que en el minuto 92 fue Miguelín el que consiguió el empate para los jienenses. De esta forma se mantiene en tercera posición y ya piensa en el partido del próximo domingo a las 6 de la tarde, donde tendremos la oportunidad de ver a algunos jugadores motrileños que militan en el Huetervega. Los resultados que se han dado en esta última jornada de la tercera división, grupo noveno, han sido los siguientes. Almería B3, Huetortajar 0, Antequera 2, Jaén 1, Atarfe 2, Vélez 2, El Palo 1, Loja 1, Mancharreal 3, Martos 4, Maracena 0, Linares 0, Melistar de Melilla 0, Malagueño 3, San Pedro 1, Rincón de la Victoria 1, Torredogimeno 2, Motril 2, Torremolinos 1, Villacarrillo 0. La próxima jornada de la tercera división, grupo noveno, que se jugará el próximo domingo, será Jaén Torremolinos, Loja Antequera, Atlético Malagueño El Palo, Linares, Melistar de Melilla, Vélez Maracena, Guadix, Atarfe, Club de Fútbol Motril, Huetervega, partido que se disputará en el estadio municipal en el Escríbano Castilla a las 6 y media de la tarde, Rincón de la Victoria, Torredogimeno, Huetortajar, San Pedro, Martos, Almería B y Villacarrillo, Mancharreal. Recordamos que la clasificación del grupo noveno está encabezada por el Atlético Malagueño con 15, segunda posición para Almería B con 13, tercero Motril con 11, los mismos puntos que lleva Linares. Los cuatro equipos serían los que jugarían ahora mismo los play-offs de ascenso. Quinta posición para Antequera con 10, El Palo con 9, Martos con 9, Torremolinos 8, Vélez 7, Mancharreal 7, Jaén 7, Huetortajar 7, Rincón de la Victoria 7 puntos, Huetorvega es decimocuarto con 5, Torredogimeno con 5, Atarfe con 5, Loja 4, San Pedro 4 en zona de defenso, Guadix con 2 puntos, Maracena con 2 puntos, Melistar de Melilla con 1 y Villacarrillo con 0 puntos. Por lo tanto, el Motril consiguió un importante empate en el partido que jugaba en tierra Gieners frente al Torredogimeno tras empatar 2-2. Un resultado que le sabe poco al equipo blanqueazul que mereció algo más, ya que recibieron el gol del empate en el minuto 92 por mediación de Miguelin en una diagonal. Un partido en el que el Motril se encontró pronto con un gol adverso, concretamente en el minuto 39 obra de Javi Quesada. El 1-1 lo logró Joan Grasa en el primer minuto de la segunda parte y el 1-2 fue por mediación de Chendo. Como decíamos, el gol del empate llegó a los dos minutos de la prolongación del partido. Un Motril que salió inicialmente con Tatu, Linares, Sergio Bustos, Alec Bautista, David López, Ramiro Goku, Joan Grasa, Raúl García, Dani Cara y Moigómez. También jugaron Canario, Chendo y Joselu. Y del fútbol masculino nos vamos al fútbol femenino porque tenemos que reseñar que el equipo del cultural Asaco, que va a militar en la segunda división andaluza de fútbol, ya comienza a preparar lo que va a ser la nueva temporada, tras el brillante año que tuvo el año pasado. Y se encuentra pensando en lo que será esa próxima temporada que previsiblemente se iniciará en octubre y que estará integrada por un grupo formado por equipos granadinos y almerienses. Por lo pronto, las motrileñas ya han iniciado la pretemporada con algunas caras nuevas y con ilusión de repetir los éxitos del año pasado, algo que indicaba la capitana del equipo, Paola Martín. Bueno, ha habido nuevas incorporaciones, llevamos muy poco entrenamiento y un poco tenemos que empezar a rodar todas y se han hecho bastantes cambios, pero bueno, buscando al final la mayor coordinación del equipo y bueno, al final yo creo que ha ido bien el partido. Un partido que hace tener ilusiones en esta temporada que comenzamos. Claro que sí, la temporada la verdad que terminó con muy buenas expectativas, tenemos todas muchas ganas de continuar, ha venido bien este parón y ahora ha empezado otra vez con las pilas cargadas y a lo que venga. ¿Cómo va a ser el nuevo equipo, piensas tú? Pues la verdad que hay buenas incorporaciones, ya el año pasado algunos partidos íbamos con la plantilla algo justa y la verdad que esto va a ser un respiro y bueno, un poco pues deseando empezar a rodar y cuanto antes estás todas al máximo nivel y complementando la una con la otra. Tenéis muchas dudas de que algunas iban a continuar y al final todas con el gusanillo han seguido. Sí, la verdad, bueno, hay algunas que por circunstancias personales pues es entendible, ella también otra es la edad, pero bueno, al final esto a quien le tira, le tira y es una suerte la seguir contando con prácticamente toda la plantilla. Su entrenador Salvador Rodríguez apunta que cuenta con un equipo con nuevas incorporaciones. Lo que pasa es que son las niñas prácticamente el equipo es el mismo, hemos tenido cuatro incorporaciones y los conceptos del año pasado pues están frescos y con ganas de seguir jugando y seguir demostrando que lo del año pasado no fue una mera sombra o una raya en el cielo. ¿Qué tal las incorporaciones que han llegado? Muy bien, se han incorporado Noe que jugó el año pasado en el puerto, ha jugado un buen partido, tanto ha cumplido de lateral como cuando lo hemos estado probando adelante, hay que buscarle un sitio en el equipo donde ya se encuentre más a gusto. Ha llegado Marta y Estefan que vienen del Castel y bueno, Estefan juega de central, está muy bien, segura y Marta pues está haciendo su hueco en el centro del campo porque no hace falta tener varias opciones para reforzar esa parcela y la última incorporación que tenemos por ahora ha sido Andrea que viene del Fútbol Sala, viene del Mutragil y también tiene buena pinta. Estamos a la espera de que a lo mejor recibimos otro regalito, en este caso vendría de Málaga, del Torró, posiblemente venga a probar con nosotros el lunes y nada, pues a ver si conseguimos hacer un equipo con serias aspiraciones a plantar cara al Granada y sobre todo al Monachí que son los rivales de la siguiente temporada, bueno y sin olvidar no de la Armilla. Eso es buena señal, eso es señal de que las jugadoras ya os consideran como un equipo de referencia. Sí, el problema está en que los horarios son dentro de cada vez muy malos, nosotros queremos entrenar en horario de equipo senior pero si tenemos que entrenar a las 9 y media de la noche como nos va a pasar, las jugadoras terminan a la 11 y a la 11 quien se va a Torró, entonces cuando hemos estado hablando con las jugadoras uno de los inconvenientes que tiene es eso, tenemos jugadoras de Castel, tenemos jugadoras de Almuñecar y si esta viene de Torró, pues imagínate, terminar a la 11 y tenerte a tu casa para mañana, al día siguiente ir a trabajar, voy a estudiar, es un problema bastante serio. ¿Qué perspectivas crees tú que vais a tener este año? Yo todo el año te lo digo, yo salgo a jugar para ganar, vamos a ser campeona de liga, si pensara lo contrario pues me iría a mi casa y me dedicaría a jugar a las cárnicas o a hacer crochet que me enseñó mi abuela de chiquitillo. Lo que pasa es que este año la liga es más fuerte con el descenso de Monachín. Yo salgo a ganar y ganar es ser campeón de liga. Aunque eso sí, reconoce que se desconoce aún cómo va a ser el grupo de este año, ya que se mantiene la problemática de la presencia de los equipos almerienses. Ese es otro de los problemas que tenemos con la federación, nosotros queremos que sea un grupo, no nos importa que juegue Almería, pero que sea un grupo completo de 20 equipos. Lo que no pueden hacernos es como el año pasado, dos grupos de 10, perdemos partidos para reforzar el fútbol en Almería, lo que hacemos es perjudicar a los equipos de Granada y encima Almería juegan cuatro equipos por una plaza, nosotros 15 por otra plaza. Te pegas toda la temporada siendo primero del grupo porque si no, no tienes derecho a jugar la final y cuando llegas a la final te puedes quedar en la calle como le pasó el año pasado a Almaracena, que después de ser primero de su grupo jugó contra nosotros, tuvo la mala suerte de perder y que se quedó fuera de la liga de ascenso, creo yo, de una forma totalmente injusta. Si Almería entra con sus cuatro equipos, que su plaza también esté en disputa y los dos primeros de la liga, que sean los que vayan a la liga de ascenso, sean de Almería o sean de Granada. Y entonces irán los dos mejores, no irá el que ellos quieran. Otra de las competiciones en las que nos tenemos que centrar este próximo fin de semana es en el BMX porque tenemos que reseñar que la cuarta y última prueba de esta competición se llevará a cabo en la localidad sexitana de Almuñécar el sábado día 23, concretamente en el circuito de la Playa del Pozuelo. El circuito de la Playa del Pozuelo acogerá en la tarde del sábado la cuarta prueba de la Copa de Andalucía BMX. Será la última cita puntuale tras las disputas anteriormente en los barrios, Padul y también en Almuñécar con todo por decidir en las categorías incluidas dentro de esta competición. Máxima igualdad y emoción hasta el momento para conocer los nombres de los pilotos que se alzarán como ganadores de la Copa 2017 de la Copa de Andalucía. Será a partir de las seis de la tarde en este circuito conocido por todos que albergó una Copa de España en mayo y que dictará sentencia en todas las categorías en cualquier liza. Cualquier fallo entre los deportistas con opciones matemáticas de triunfo puede tirar al traste esas aspiraciones por lo que se vivirá una jornada espectacular. Las inscripciones pueden formalizarse en la web de la Copa con precio para federados de 15 euros y 25 para los no federados finalizando el plazo de presentación el día 21 de septiembre a las 3 de la tarde. El propio día del evento podrán formalizar de 4 y media a 5 y media durante la recogida de los sales y verificación de licencia. Esta prueba se encuentra organizada por el Club Deportivo Showtime BMX quien premaría con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y también se encuentra con la colaboración del Patronato Municipal de los Deportes de Almuñácar. Bueno, hoy nos vamos a despedir este programa deportivo con algunas recomendaciones que le tenemos que hacer para que ustedes hagan deporte, aunque sea de una forma moderada. Una de ellas es el senderismo, así como los beneficios que tiene para la salud la práctica de esta actividad deportiva y la naturaleza. Nos dan una serie de recomendaciones para realizarlo en las mejores condiciones posibles. Senderismo, deporte y naturaleza El senderismo es una actividad deportiva que consiste en caminar por la naturaleza recorriendo rutas campestres y caminos. El senderismo nos permite mantenernos en forma y al mismo tiempo conocer nuestro medio ambiente. Se realiza sobre caminos señalados ubicados en el medio natural y tiene como objetivo fundamental el disfrute de la naturaleza y la cultura tradicional a través de uno de los ejercicios más sanos que hay, andar. Todo el mundo puede hacer senderismo, ya que no se compite contra nadie ni se exige una especial preparación física. Existen caminos para todos los niveles, por lo que con el tiempo podrás ir progresando y elegir rutas con una mayor dificultad. Recuerda practicar este ejercicio de forma moderada, mantener siempre tu cuerpo hidratado y cuidar del medio ambiente preservando el entorno tal y como lo encuentres. Lo dicho, que ustedes lo pasen bien, gracias por estar aquí. Recuerden, mañana a la misma hora tendrán ustedes más actualidad del mundo del deporte aquí en Telemotril. Les esperamos. Hasta luego. ¡Gracias!